Soy Francisco Gil Díaz, presidente del Consejo de Avancia, empresa de ingeniería subsidiaria de ACS de España. Para mí la mirada de la Ibero es una mirada académica, es una mirada que ve hacia adelante, porque como cualquier institución académica, tiene que estar pendiente de los cambios. La mirada de la Ibero es una mirada inteligente porque está integrada por personas que tienen una formación profesional, porque es una institución que con esa formación profesional de su gente, está continuamente reflexionando, investigando, enseñando. La mirada de la Ibero es una mirada crítica porque como cualquier institución de investigación, se tiene que cuestionar todo. Tiene que plantearse dudas y si no lo hace, sus esfuerzos de investigación no llegan a ningún lado. La mirada de la Ibero es una mirada propositiva por muchas razones. Un caso interesante es la forma como la Ibero, antes de ser propiamente parte de la Ibero, la Universidad de Chalco, desarrollada por un ex-rector de la Ibero, es asimilada por la Ibero. Es una institución que ha transformado las oportunidades de educación en Chalco y ahora la Ibero, con ese espíritu, pues no solo innovador, sino también solidario, la ha asumido, la ha absorbido y la está apoyando. ¿Por qué la Ibero es diferente de otras universidades? Quizás la razón más importante es que es una institución jesuita. Es una institución, no quiere decir que sea confesional, no quiere decir que sea una institución que tenga algo que vaya más allá de la enseñanza, pero sí que está inspirada por el espíritu ignaciano y quienes lo quieren aprovechar dentro de la Ibero, obviamente que lo pueden hacer porque ahí están los medios para hacerlo.